Después de tres meses viviendo en Albania, en Tirana, decidimos emprender un nuevo rumbo y viajar hasta Kosovo. Hola a todos, para los que no me conocen, yo soy Johansen y bienvenidos a este canal. Hoy nos encontramos con Blerda, que nos conocimos allá en Stuttgart cuando estuvimos en Stuttgart y ella es de acá de Kosovo, entonces estuvimos ahorita comiendo y nos trajo a conocer la biblioteca, qué cosa tan linda. Oficialmente fundada en 1944 en Pizren, fue trasladada después hasta Pristina en 1982. Estas cosas, ¿viste? Son como cerdas blanca. Tenemos este plis. Ah, plis, es una cosa que se pone en la cabeza a los hombres. ¿Es una cosa tradicional? Doce, ellos tienen eso. All the people also win. And this is kind of a symbol of that. There are a lot of plis. Awesome. Tuvimos la oportunidad de participar de un potenciador de negocios. ¿Qué es tu nombre? Max ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué es esto? Mi amigo de mi, la chica, yo fui a un business, me invitó y me dijo Hey, if you want to go, I have a background in IT, artificial intelligence, also I'm like quite socially oriented, so I really like it, I always love it. What is this about? What was this afternoon about? This afternoon was like about inspiration on how you can build your business and extract, help each other grow in the professional field and just be creative whenever. Do you want to participate next year? Yeah, I would like to participate. It was really fun to meet a lot of different people and to see what everybody is doing, to meet you from different places also, so it was really cool. Thank you so much. Okay, you're welcome. Kosovo es un país relativamente joven, con apenas 1.8 millones de habitantes, tuvo una guerra importante hace algunos años en la cual tuvo que intervenir la OTAN para finalizar todos los conflictos. Kosovo es un país con diversidad religiosa, por lo tanto hay presencia de catolicismo, protestantismo y judaísmo. Hoy estamos caminando a ver una de las mezquitas. Yo juraba y comía moco que las mezquitas eran musulmanas y no, son islamistas. Islamitas. Islamitas, bueno, como se diga. Y vamos a ver una muy importante acá en Kosovo que se llama la mezquita imperial. ¡Suscríbete al canal! Además, uno de los días pudimos participar de una Feria Internacional de Estudios. Estamos en el International Lengual Cultural Blablabla, es un intercambio cultural. Distintos países se ofrecen como distintos, como comida tradicional, conocimientos. Estudios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¿Estás grabándome? ¡Ay, ay! Finalmente, tuvimos que irnos despidiendo grandes amigos y unas experiencias inolvidables. Bueno, ya estamos en el aeropuerto, ya pasamos migración, nos preguntaron que qué hacíamos colombianos en Kosovo. Que si nos había gustado y nosotros también. Sí, y que con quién veníamos, que teníamos los dos, espero que era raro, colombianos acá. Y nos hicieron como cara de, ah, coquetos, vienen novios. Sí, y no, pues diciéndole que nos había encantado, que la gente, que todo, entonces, pues ya vamos a abordar. Recuerden que si les gustó, se pueden suscribir en la parte de abajo, darle like, compartirlo con sus amigos y nos vemos en una próxima ocasión. Ehehe, que hola. ¡Felé, vala! ¡Felé, vala! ¡Felé, vala! Gracias por ver el video.